¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Tengo que dar una! ¡No me has tocado la coche! ¡No! 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 El año que viene es el año que viene. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Segunda vez que se lo hacen en menos de un minuto, ¿eh? ¡No! Que no estéis hoy, que no estéis en el otro equipo, ¿Por qué vais a pillarme? ¡Fuego amigo! Yo creo que por eso me cambio. A ti no es que para eso, para el otro lado. Mira, a Amelia la llaman Armenia. Es que le han puesto nombre a todos. Armenia no me mola, tío, no me suena... Tienes algo virulento, como kiosco. ¿Eh? Kioscos violentos que te cagas, ¿eh? Es que ese parece mucho, tío. Y es que cuando voy a comprar el periódico me cabreo que te cagas, ¿eh? Ana, tu pieza que hagas que vas a comprar una revista, me acordaré de ti. Joder, ¿es una ventaja o es una ventaja? Y tú cada vez que te ríes dirás... Tío, pero si no has hecho la vaca tensa bomba, tío. Me ha morzado el hijo de puta. Lleva muchas horas despierto. Ya el cabrón. Bueno, la barriga, ¿no? Un puñetazo en la barriga. Este es el mono aquí. Mira, mira, van a pagar la bandera. Es que cuando venga Nacho va a hacer así. ¡Coño! Dice, si estoy ahí, me voy a la cama. Bueno, tú juegas por mí que me quedo en la culpa. Ahora, luego va a pasar lo típico de películas, ¿eh? Que se pone uno delante del otro. Digo, ¿hay un espejo aquí? No, gilipollas. No, pero lo podemos infiltrar en el bando enemigo y ya está. Capturamos a ese y metemos al nuestro. No, el Anarcho cantaría. Pero oiga, pero ¿qué trato que tenemos? Esto está en el rato. Buenos días, caballeros. Buenos días, buenos días. ¿Cómo va la fiesta? Bien, bien. ¡Pasa! Aquí la torre aquella que es veu a la izquierda, ¿vale? Alla la hemos de capturar, que es la vesta. Sí que vais pintar. Que haremos que entrar allá dins, ¿vale? Lo primero... Lo primero, voy a tirar todo esto, ¿vale? Y a partir de aquí ya... Aquí es donde hay los restos de la izquierda, ¿no? Sí, los depósitos. Sí, los depósitos. Y después es que hemos de hacer caer los dos. ¿Veis los dos tubos graves? Eh... Ahí hay el tubo taranja que surge hacia arriba. Sí. Hemos de llegar allá y hacer caer. ¿Vale? Esos antiaéreos. Y a partir de entonces, aguantar. Cuando tengamos todo esto hecho, porque ya veremos, habrá que tirar los respaldes hacia aquí y después ya se aguanta. ¿Qué es el artefacto? El artefacto, no. No, nosotros tenemos unos, Paci y ellos, surten de aquí abajo. Ah, Paci va con el otro. No, Paci va con otros. Ah, bueno. Van con otros, van con otros. No, no. Ellos surten de aquí abajo y han de llegar allá abajo. Ah, vale, vale. Hasta los 10 ahí. Vale. Es decir que la resistencia... Es imposible. La resistencia está todo al centro. Sí, 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 no. Ellos... Eso es la su base. T'entens? Eso es la su base. Vale, tenemos un equipo que baja allá, un equipo que... Estos han caído en helicóptero y nosotros nos lo han dicho allá y tenemos que recuperar la bomba. A ver, la base... Eso es basa en la bomba, básicamente. La bomba que tienen ellos. El Paci. Sí. Que por eso me lo han de portar allá abajo y nosotros intentaremos venir a buscar. Este es el edificio, ¿no? Desde el edificio, ¿no? Desde el edificio. Sí, desde el edificio que hay allá. Que aquí allí sí que nos han de aposentar, vamos. Porque ellos, si quieren ganar, han de portar la bomba aquí y mantienen la mitad hora. O sea, aquí es el medio de prácticamente de nada. Y ahora las traveses se han amagado las traveses. Es imposible. Si tenemos el edificio todo el tiempo. El edificio y el montículo está aquí, por aquí, ya está. Es dos cosas estas. Porque desde el montículo, no sé, pillamos lo... Es como el anti-aerio de la izquierda. Y al momento en que tengo un edificio, este otro anti-aerio. Ellos, cuando llevan la bomba, siempre la han de portar... La han de portar siempre el mismo, la bomba. Y si la matan, siempre se va con la bomba, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, la bomba se queda. Pero la bomba la pueden pegar ellos. Si matan el artificio, la bomba... No la pueden pegar. No la pueden pegar. No la pueden pegar cualquier cosa. Pero aquí el sistema de muertos y vios es diferente. Tothom llevar vírides, ¿vale? Y él te puede curar a ti. Pero tú si tienes vírides y ahí no te... No le puedes dar ni vírides, ¿vale? Y hay dos o tres vírides por acá. Y después... ¿Cómo se pone o no...? Onde quieras. Onde quieras. Y lo puedes colocar aquí, lo puedes colocar aquí... Onde quieras. A lo rápido. ¿Cuántas ni habrán? 100 por aquí. 100 vírides por aquí. Y después si conseguimos los anti-aerios... Y tenemos 100 más. Esperéis de pasar el crono. ¿Eh? Hostia. ¿Sabes qué ha sigut? Sí que le he visto que... ¿Sabes qué ha sigut? Yo he sido. Bueno, en realidad ha sido él que se le ha ocurrido poner el dedo por detrás delante del agujero... Del palo. No había una mierda. Y cuando he disparado... Bueno. Corbeira Corp. Nosotros. Buen día. El guerrero del futuro. Vale. Juan. Casi, casi. Sí, sí, yo. Juan. ¿Eh? Sí, sí. Vale. 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 De entrada, preguntas. A ver. Cuando empezamos no tenemos respawn. Sí, sí, sí. Al principio del todo. Al fondo del todo. On se acaba el camino. Estirá la enmarcada a la pantera. Vale. Si tenemos que capturar esta base, nos van eliminando... Claro, lo teníu aquello, pero aquí... Está al final. Cuando captureu la base desaparejo del final... Y corremos. Y corremos. Se va a correr. ¿Se va a correr? Cuando... No, ahora creas. No, ahora creas. No, ahora creas. No, ahora creas. No, ahora como queremos caminar hasta allá, os... No, lo veremos. Venga. La cinta marca el límite del campo. Vale, por aquí. Vale. Porque eso ya es vía de Renfe y como está ahí no... No. No. El... De aquí tampoco puedo pasar. Solo... Tradición. Vamos a regalar bola. A regalar bola. Gratis. Gratis. ¿A alguien se le abre un bate de aquí? ¿A alguien se le abre un bate de aquí? ¿A alguien se le va a abrir? ¿A alguien se le va a abrir? Porque se le va a cobrar uno. Por huevo si no... No más, hago la tele. ¿Me di como decía lo mismo? No, dos a la vez. ¿Vamos? No, dos a la vez. No, dos a la vez. ¿A alguien se le da para... ¿Tú con quién vas? Con la derecha a nosotros. Lo mismo que me dijo eso... ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¿Qué quiere usted, caballero? Biojuaz. Biojuaz, que es el bote corto, ¿no? Biojuaz. Si te llamas Eduardo, te puedes llamar Edu. O Bio-Lol. Biojuaz. No, Bio-Lol. No, Bio-Lol es... Bio-Lal. Bio-Val. ¡Ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hueve! ¡Adiós! ¡Hueve! ¿Dónde está? Ya lo veo, ya lo veo. Va. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! Espérame, que se para un poco ¡Vale! ¡Cuarto! ¡Algo así! ¡Ala! Ya no se puede quitar ¿Dónde te la pongo? ¿Dónde quedas? En la anilla esta de... ¿Quién me ha dado? ¡Ay! ¡Cuidado! Agáchate, ¿no? Cercate el brazo así aquí ¡No se puede quitarlo al reloj! ¡Ya lo cortaré! ¡Nois! ¡Ya ha dado! Está detrás del edificio muy bien metido ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya ha dado! ¡Ya ha dado! ¡Vale! Que alguien lo remate Bueno, está currado ¡No se puede quitarlo al reloj! ¡Ya no! ¡Vale, vale! ¡Hasta, señores! ¡Vamos, vamos! Ya, el respawn pasa a ser aquí, ¿eh? ¡Eh, cuidado allí! ¿Dónde está el respawn? Aquí, en la casa. ¿Això qué es? Ha petado los engranajes y su pistola. ¡Adiós! Pues la pistola. ¿Está muerto o está muerto? ¡Liño! 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 ¡Hay uno, eh! ¡No se está herido o está muerto! ¿Los ves? Allí. No, no, más a la izquierda. ¿Los ves? A ver si llega. Yo voy a municionar. Ya me he gastado mil. ¿Qué me dices? Condú, controlate, hombre. Es que me puede dar una izquierda. Llevo un mes sin disparar. ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! He matado unos cuantos ya. Están muy abiertos. Deberíamos limpiar la casa primero. La casa ya es objetivo de otro grupo, ¿no? Seguro. Oye, ahí, ese de la ventana, como siempre ha metido uno. ¡Ey! Ese de la ventana, como siempre ha metido uno. Parece un sniper, el de la ventana. Vaya cabronada, eh, tío. Espera, que me he perdido el pasador. Vámonos rápido, tío. ¡Vámonos, colega! ¡Te deme, te deme! ¡Te deme! ¡Te deme! ¡Te deme! ¡Te cocer, te cocer! ¡Hombre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Eso no! Ahí, ahí hay uno. Sí, sí, sí. ¿Abajo? Sí. ¿Vamos por ellos o qué? ¿Está allí? Sí. Mira, hay uno que está bajando. Sí, sí, sí. ¿En medio? ¿Quién? ¿En la derecha? Vale. Vale, no, pero en medio, en medio, lo mataron. ¿En medio? Vale, han pitado. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Alto! ¿Ya? ¡Si, ok! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡Para! 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 ¡Vale! A 10 metros mío, hay alguien, tumbado. ¿Túmbado ya te lo he dicho? Vale. ¿A tus 12? ¿Está muerto? ¡Hérido! 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 Está muerto, está muerto. ¡Hérido! 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 ¡Está en punto de la esquina! Está en un punto alto y mierda. ¡Hérido! ¡Hérido! ¡Muerto! Bueno, ¿cuándo te acompaño? ¡Mira, toca! ¡Toca! ¡Ya, ya, ya! ¡Hérido! ¡Aquí no arribo yo! ¡Ah, aquí podemos generaros ya o no? Todavía no. ¡Aquí ya es nuestro! ¿Ahí? ¡Sí, ha llegado el Montico! ¡Escolta! ¡Eso ya es nuestro ya! Sí, pero no va a llevar respawn. ¿Qué pasa allí? El tipo, cuando se haya destruido, los ha... ¡Sí! Eso cerca, esto, ¿eh? ¿Qué quieren? Allá arriba. ¿La ventana no hay uno? No sé. ¿En esa ventana hay uno? Es que veo... ¡Sí! Esa ventana hay uno, ¿eh? Me acerco hacia allá, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Muerto! ¡Me red Eduardo! ¡Muerto! ¡Muerto! No llegas, eh? No llegas Me ha dado un 4.55 ¿Tienes bridas, Juan Manuel? ¡Herido! Lo puedo Marta ¿Tienes bridas? ¿Tienes bridas? ¡Hostia! ¿Tienes bridas? ¡Gilipota! Yo ya me quedé sin bridas Yo ya me quedé sin bridas Ojo, 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 que se mueve ¡Ojo, que se mueve! Están ahí, eh? Todos ahí ¡No hay agua! Nos metemos en la casa, ahi, desde arriba desde las ventanas Pasa ellos, puede entrar todos ¡Me voy a ir aquí! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir aquí! ¡Ahí! ¡Aquí, me voy! ¡Ahí hay uno, ahí hay otro! ¡Gracias!